Viendo tu foto en la pared, el regalo barca andante, así tengo frío ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde Me voy corriendo a buscarte, ya no puedo me esperar Con un suspiro, solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Cómo estarás? Voy con la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te puedo encontrar Con tu vestidito de contento, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical Y hacer de las luces del lugar, tú me llevas de la mano Si oyes la orquesta cantar, bailar contigo En la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, cuando cantas y te apartas de mi lado O prefieres que bailemos abrazados Y comprende que eres la luz de mi camino Yo no te dejo de pensar, ya nada puedo separando tu camino ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás? Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Eres la luz de mi camino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo ¿Cómo te miro? Cuando cantas y te apartas de mi lado O prefieres que bailemos abrazados Y comprende que eres la luz de mi camino ¡Yeah!